El arte, la belleza, la naturaleza, son cosas que hacen que tenga mariposas en el estómago y a la vez son cosas que me conectan con Guadalajara. Esta provincia fue en su día un punto estratégico importante entre reinos cristianos y musulmanes, por lo que hoy en día podemos admirar la cantidad de castillos y fortalezas de diferentes estilos arquitectónicos que esa época nos dejó. Me encanta aprender del pasado a través del arte. Es algo que me fascina desde muy pequeña. Empecé dibujando y pintando. Era mi forma preferida de expresarme, por lo cual era cuestión de tiempo que estudiase artes y diseño en la universidad. Después descubrí el maquillaje como una nueva manera de proyectar mis emociones y a la vez de embellecerme. Me gustó tanto que decidí estudiar y volverme maquilladora profesional. Otra de mis grandes pasiones es montar a caballo. Me encantan los animales. Son seres que nos enseñan muchas cosas sin necesidad de hablar y los caballos tienen una sensibilidad especial. Me hacen sentir en paz, me ayudan a conectar con el presente y con la naturaleza. Quien haya tenido la oportunidad de recorrer un bosque al galope con el viento en la cara me entenderá. Actualmente, trabajo como UX UI Designer, diseñando webs y aplicaciones móviles. Mi trabajo consiste en diseñar soluciones de manera creativa para ayudar a las personas. Mi proyecto final de máster fue Travel Sisters, una aplicación móvil para ayudar a las mujeres a combatir el acoso sexual en el transporte público. Mi sueño es que esta aplicación ayude a muchas mujeres y que nos encaminemos hacia un mundo con más respeto y más dignidad para todas nosotras. Nada me haría más feliz. Soy Marina Gómez, tengo 27 años y soy Miss World Guadalajara. ¡Gracias!